Está viendo Televisión Unicef. Yasia, de 12 años, tiene frío mientras camina duras penas por el fango, en la pequeña aldea del Valle de la Becá, el Líbano. Las temperaturas rozan el punto de congelación y tiene poco para abrigarse. Yasia y su familia son refugiados sirios y, al igual que otras 700 personas aquí, no tienen nada más que estas tiendas de campaña improvisadas contra el duro invierno. En Corro, alrededor de su única fuente de calor, una estufa de madera que quema plásticos desechados, tratan desesperadamente de sobrevivir al clima extremo. Tan solo el día anterior, la lluvia se abrió paso entre las tiendas. Las cajas de cartón, mantas y piedras que sostenían la barraca de Hanan no resistieron. La peligrosa combinación de frío, lluvia y la falta de higiene básica ha puesto a los refugiados en riesgo de contraer enfermedades mortales. Unas 300 personas fueron hospitalizadas la semana pasada con infecciones y enfermedades respiratorias vinculadas a las precarias condiciones de vida. Más lejos, en el Valle de la Beca, los residentes libaneses, como Abot Mustafa, hacen lo que pueden por ayudar a sus vecinos. Hay un cierto alivio a los refugiados sirios con ropa de invierno, botiquines, conjuntos de nutrición y vales de dinero que se distribuyen en el norte de Líbano y el Valle de la Beca. Ya hay más de 160.000 refugiados sirios en Líbano. Más del 50% son niños, las auténticas víctimas de la violencia y la climatología. Para Televisión Unicef, Ildefonso González. Para obtener más información, visite el sitio unicef.org. Ha visto Televisión Unicef.